Las opiniones y comentarios vertidos en este programa no son responsabilidad de TV Azteca, sino de quien las emite. Esfera Médica, tecnología de punta para tratar el dolor. Esfera Médica, una nueva forma de combatir el dolor. Son muchas las ocasiones en que de tanto tomar medicinas recetadas para controlar un dolor, nos gana el hartazgo, porque sabemos que los calmantes perjudican nuestros órganos, tarde o temprano. Es en ese momento donde comenzamos a buscar otro tipo de soluciones más integrales que nos calmen sin dañarnos. Y es ahí donde aparece Esfera Médica, con tecnología rusa probada y comprobada en su efectividad. Hoy hablaremos de este tema recurrente con un profesional de la medicina que nos pondrá al tanto de estos adelantos puestos a su servicio para lograr una solución conveniente a sus padecimientos sin invadir las partes sanas de su organismo. Buenas noches y bienvenidos a un programa nuevo para ustedes. Un programa que lo hemos repetido unas cuantas veces con distintos invitados para hablar de la salud. Y yo creo que la salud es un tema tan recurrente y tan importante para todos. Nosotros algo nos duele, de algo padecemos desgraciadamente, así que o por edad o por lo que sea, pero siempre necesitamos la consulta de alguien que nos alivie, que nos dé tranquilidad para seguir trabajando. Como dicen, sin salud no hay nada, no se puede hacer nada. Entonces, invité esta noche a una experta, una experta médica que representa Esfera Médica, precisamente que ya hemos hablado en otras oportunidades con ella, pero siempre es bueno retomar el tema de la salud, como les decía, y que Esfera Médica, pues evidentemente ahí está. Doctora, buenas noches, gracias por venir. No, pues muy buenas noches. Muchísimas gracias porque ya te tuvimos en el programa y bueno, creo que es una agradable visita para todos. Reconfortante, porque vamos a hablar de salud y vamos a hablar de Esfera Médica, que es la empresa que tú representas. ¿Qué es Esfera Médica? Sí, pues antes que nada, muchas gracias por la invitación a toda tu querida audiencia. Y pues es muy agradable siempre estar en este espacio y compartir toda la información que pues todo el querido público ve, para que se informe, para que se entere que existen pues nuevas tecnologías que están cada vez más a su alcance y de eso les vengo a hablar el día de hoy justamente con lo que represento, que es Esfera Médica y que con mucho gusto pues les vengo a compartir a través de ti toda esta información. Muchísimas gracias. Ya sabes que la tecnología a veces a la gente grande, sobre todo la aburre, dice no, no, pero cuando la tecnología la insertas en el clima o en el ambiente de lo que es la salud, ahí nos interesamos. Y más bueno, si no va a doler, si no voy a tener mucho trabajo para hacerme un estudio, adelante porque quiero estar mejor de salud. Entonces por eso te preguntaba, ¿qué es Esfera Médica? Sí, pues Esfera Médica somos un grupo de médicos mexicanos que bueno, a partir de hace 20 años, también fuimos pacientes en algún momento, todo parte de una necesidad de encontrar pues cuál es el problema que origina mucho de nuestros síntomas, de nuestras molestias y que pues también nos ponemos en ese papel de paciente, pero también el médico, esa responsabilidad tan grande que recae, que a veces, muchas veces el libro, lo que dice la información que leemos, que estudiamos durante toda la carrera, sí es suficiente, pero a la hora de la práctica, de ponerlo en práctica en una consulta, nos vemos pues entorpecidos porque no encontramos la causa, porque muchas veces por fuera el paciente se puede ver muy bien y puede manifestar ciertos síntomas, pero por dentro no podemos saber qué está pasando. Entonces, Esfera Médica es un grupo pues de expertos, especialistas, donde por todo somos médicos y médicos certificados, donde cada año nos capacitamos en Rusia para poder traer estas últimas actualizaciones de nuestros equipos, que son los sistemas rusos con los que trabajamos. Estos sistemas rusos hacen todos los diagnósticos y todos los tratamientos para el ser humano, en este caso para pacientes desde bebés hasta pacientes de más de 100 años de edad. Déjame decirte que, por ejemplo, siempre tuvimos en Latinoamérica cierto respeto por todo lo ruso, ¿no? Es decir, fueron los que llegaron a la luna igual que esos americanos, fueron los que descubrieron muchas cosas en el campo de la medicina y ahora, bueno, inclusive con la vacuna famosa del COVID, parece que llevan la delantera y mucha gente está esperando. Entonces, por lo tanto, la ciencia rusa tiene sí una base muy sólida de credibilidad. Y eso es lo que, por eso cuando ahora dijiste, el sistema ruso que nos sirve para el diagnóstico y el tratamiento, evidentemente. Sí, así es, para ambas situaciones. Y sí, como bien dices, están muy avanzados porque han estudiado por décadas, en el caso de estos sistemas rusos, pues los inventaron gente experta, que durante décadas son científicos, son físicos, son matemáticos, que se han encargado de poder, pues en este caso inventar esta tecnología, que de hecho te comento inicialmente, fue creada para toda la milicia rusa, para los militares, de esta forma podían hacerle unos diagnósticos muchísimo más concretos. Y rápidos. Que ellos justamente lo que buscan es esa inmediatez, los militares. Entonces, justamente de aquí parte la necesidad. Ya después, como todo, una cosa que es inventada por los militares o para los militares, pues sale después de años al público, en este caso a los pacientes. Sí, porque traen una reserva siempre de difusión bastante precavida. Y claro, cuando dices ciencia o medicina para los militares, uno se imagina que evidentemente tiene que ser rápida, o de resultados rápidos. No puede el hombre en batalla o rumbo a ella esperar meses para que las cosas se concreten. Tienen que ser evidentemente cuestiones rápidas. Y ustedes lo usan para el diagnóstico y el mismo tratamiento. Sí, así es. Y ahorita, pues, poniéndonos en el papel actual que estamos viviendo en este tipo de años, pues justamente también ya buscamos en la tecnología esa inmediatez, esa rapidez. Claro. Y sobre todo esa exactitud. Porque todo lo que ya podemos ver a través de la información, de la data o de todos los datos, es a través de tecnología, justamente, a través de un clic. Entonces, es algo similar lo que ya está ocurriendo con la medicina. Ya no es la medicina de hace 40 años, donde todo era exploración física, escultación, palpación. Eso funciona y claro que siempre ha funcionado. Pero ahora ya podemos contar con estos equipos de resonancia que nos van a ayudar justamente a hacer ese scanning o ese escaneo de cabeza a pies para poder detectar qué más está pasando en esos pacientes. Tú estás muy joven, pero sí practicaste la medicina quizás más llegada a la ortodoxia. Y ahora esta medicina más científica o más avanzada. ¿Qué encuentras de favorable ahora? Porque mucha gente añora la medicina de antaño. Decir, no, el médico platicaba conmigo, me revisaba, se metía en mis problemas y ahora nomás me meten en una máquina y me dicen lo que tengo. Que también tiene su parte buena, porque no pierdes el tiempo, sabes exactamente qué es lo que tienes. Yo me imagino que los diagnósticos de ustedes son más precisos y rápidos. Sí, exactamente, son más precisos. Y pues justamente a lo largo de nuestros estudios como médicos, te comento, todos los médicos de esfera médica somos especialistas y además titulados, no hay como que los asciende alguna otra persona, todos somos capacitados. Pero yo creo que el común denominador es justo esa incertidumbre de que de pronto el diagnóstico que viene en el libro no es tal cual como lo presenta el paciente. Vemos que cada paciente es totalmente un individuo donde se le tiene que ofrecer un tratamiento totalmente personalizado. Y esto comprende la mente, las emociones, pero también lo físico, las hormonas, cómo está la bioquímica de su cerebro, la bioquímica intestinal, cómo está, si hay o no microorganismos, que ya podemos, ahorita que estamos viviendo una pandemia, podemos ver que los microorganismos llegan a ser letales y llegan a ser muy nocivos cuando no hay este conocimiento de que existen en el cuerpo, en la flora bacteriana intestinal, en la flora bacteriana de vías respiratorias. Entonces, justamente esto es lo que nos ofrecen los sistemas rusos, poder ser muy inmediatos, muy específicos, ir desmenuzando al paciente sin necesidad de interrogarlo dos horas, cuatro horas, porque antes las historias clínicas con cada paciente eran muy extenuantes, muy largas, y al final la información era la misma porque no podíamos ir más allá de lo que el paciente nos comentaba en su historial clínico, que muchas veces también no tiene toda la precisión esa información porque no nos consta, si me explico, o esa como la interprete cada paciente. Entonces, toda esa información que se arroja es importante, pero ahora llevándola a cabo con tecnología y siendo más exactos, pues vamos a desmenuzar toda la información del cuerpo humano de cada persona y de cada paciente. Entonces, eso nos hace ser específicos, detallistas, y pues esto le gusta a la gente actualmente, porque eso es lo que buscamos. Doctora, y cada, a ver si estamos equivocados en esta apreciación, cada ser humano es como una huella digital, es distinto. Sí. Porque a veces uno dice, bueno, la medicina la dan para todo el mundo igual, y cada uno es distinto, puede reaccionar de manera disímil, no necesariamente igual que la otra persona. ¿Cómo distinguen eso ustedes? ¿Cómo distinguen? ¿Por la misma revisión a un tratamiento en particular? Pues justamente con el apoyo de los sistemas rusos. Justamente así podemos hacer el check-up, todo el escaneo, y vemos ese mismo dolor porque hemos tenido pacientes con la misma edad, 50 años, por decir, dos hombres, con los mismos antecedentes similares, uno diabético, el otro diabético, uno hipertenso, el otro hipertenso. Y tienen dolores de cabeza, por ejemplo. Y a la hora de conectarlos a la tecnología, vemos que aunque tenían aparentemente la misma edad y los mismos antecedentes, cada persona era totalmente diferente. Uno era más por causa bioquímica, en su cerebro había algún trastorno, alguna deficiencia o algún exceso, y en la otra persona había algún factor estrés, algún factor emocional que estaba detonando esos dolores de cabeza. Entonces, siempre es como platicar con los pacientes que sí, efectivamente, a veces podemos recomendar ciertos tratamientos que nos sirvieron a nosotros, pero en esfera médica podemos ver ese paciente, esa persona en particular, qué necesita, qué es lo que su cuerpo nos está manifestando y de esta manera poderle dar el tratamiento. Aunque sea el mismo dolor, la causa siempre va a ser diferente, totalmente diferente en cada persona. Entonces, eso es muy importante como médico conocerlo. Y si tenemos estos apoyos, pues muchísimo más rápido va a salir ese paciente o va a estar tratado de manera más enfocada. Y pues al cabo de seis semanas, ocho semanas, porque también eso es otra cosa que los damos de alta, de manera bastante oportuna. Oportuna. No es como que tratamientos que se perpetúen, eso también es importante. Entonces, en ocho semanas, doce semanas, el paciente ya tiene un cambio en sus células y en la información de su cuerpo para la salud. Ya el cuerpo ya empieza a saber cómo adaptarse, cómo estar saludable, por así decirlo. Ahora, este tipo de diagnóstico que ustedes hacen con esa tecnología rusa, o ciencia rusa, ¿tienen dificultades con las edades o puede ser desde un niño hasta un anciano? Sí, de hecho, van bebitos con nosotros desde una semana de nacido. Hemos tenido pacientes muy pequeñitos que a lo mejor es una revisión general o que sí tienen algún problemita a esa edad, algún cólico digestivo. Sí, desde una semana es lo más pequeñito que hemos atendido hasta pacientes de más de 100 años, debido a que también es una tecnología y son estudios no invasivos. No invasivo significa que no se inserta ningún estudio por la vena, ni se inyecta nada, ni es doloroso, ni atravesamos ninguna capa ahora sí que del cuerpo. Entonces, eso significa que no es invasivo con nuestro sistema. Es un scan externo. O sea, me pasan una bolita o un lector, externo mejor dicho, y no tiene necesidad de hacer nada invasivo. Es un radar. Como tal, más bien sería un... La tecnología se llama resonancia no lineal. Es un sistema de resonancia, pero es un radar que se coloca en la cabeza, como si fuera una diadema. Un casco. Un casquito. Y este va a ser capaz de representar toda la información por medio de gráficos, de colores, de hertz, que eso es lo que mide. Y el paciente va viendo en la pantalla, junto con su especialista médico, qué es lo que está alterado, por medio de zonas rojas, gráficos azules, rojos. Vamos viendo, ahora sí que por medio de colores, toda la información del paciente. Y va viendo cómo escanea cada órgano, cada sistema. Y no le molesta al paciente para nada, no le perjudica ni el oído, ni... Y te pregunto todo esto porque, como es nuevo, es una ciencia nueva, ahí en cierta gente puede generar desconfianza, decir, bueno, ¿por qué? Y si me expongo a rayos, o si me expongo a algún scan que tenga ultravioleta, o me hace daño, o lo que sea. Esto es absolutamente garantizado, que no hay invasión alguna. Sí, es totalmente no invasivo, no genera ningún tipo de radiación, porque muchos estudios... Esa es la palabra. ...genera radiaciones, y podemos asociarlo más adelante a algún tipo de cáncer, cuando hay muchas radiaciones. Pero no, en este caso es totalmente inocuo, no genera ningún problema. Al contrario, el paciente en menos de media hora ya tiene toda la información de su cuerpo. Es importantísimo eso, claro. La inmediatez en la información. Pues de media hora, imagínate. Te mandan a hacer análisis, te mandan a hacer un estudio, y te dicen, a los tres días te doy resultado, y la gente está comiéndose las uñas para saber qué diablo está pasando con su organismo. Y esto es importantísimo, tener la respuesta de manera inmediata, ¿no? Sí, es como acudir con todas las especialidades, en una sola consulta. Nosotros también siempre vamos de la mano de algunos otros médicos, que son tanto nuestros, ahora sí que amigos, como nosotros de ellos, y viceversa, porque obviamente algún diagnóstico que veamos que requiere también otro tipo de evaluación, otro tipo de disciplina que requiera también ese paciente, pues podemos llevarlo a cabo ambas especialidades, ¿no? Entonces, eso también en algunos pacientes graves con algún tipo de cáncer o algún tipo de problema más severo, pues es posible identificar con nuestra resonancia qué está ocurriendo, y a su vez también están con su médico. Y se suman los dos tratamientos, y pues al paciente le va muchísimo mejor, mejora su calidad de vida. Tú sabes que la medicina o las enfermedades son una caja de sorpresas, porque nadie imaginaba hace un año que iba a pasar o iba a salir un señor virus que se llame COVID-19 y iba a enloquecer al mundo. Es decir, esto fue totalmente imprevisto, y la medicina o el cuerpo humano ofrece esas variantes, igual que la respuesta médica. Es decir, de repente tenemos la noticia de una nueva enfermedad, y si no reaccionamos rápidamente puede de alguna manera quedarse atrás. ¿Ustedes cómo se actualizan? Precisamente ese es el punto, es decir, actualizarse. ¿Cómo se actualizan cada año, cada cinco años con los rusos para que vayan poniéndose al día? Sí, cada año, una vez o dos veces al año acudimos a Rusia. Todo esto se estudia en el Instituto de Psicofísica en Moscú. Ahí en Rusia hay un equipo multidisciplinario, porque debes de saber que detrás de los médicos en esfera médica somos más de, yo creo que alrededor de 100 personas, el equipo completo, entre médicos, especialistas, entre químicos, entre matemáticos, que están revisando también todos los equipos, gente de técnica que también se encarga de revisar los equipos y que estén al día. Entonces, dos veces al año hacemos estas actualizaciones para que justamente también la máquina esté totalmente actualizada con toda la información. Como una especie de tune-up. Cada año, claro. Sí, porque de por sí en la medicina cada cinco años cambian muchísimas cosas. Yo me atrevería a decir que antes, pero bueno, los libros, entre otras cosas, cada cinco deberemos estarnos actualizando, pero pues cada año, en este caso, viajamos para poder traer toda la información de que si existe algún otro nuevo proceso que esté sucediendo en el cuerpo y pues de esta manera también prevenirlo. Ahora, pues muchas veces en este tipo de problemas, tipo pandemia o simplemente un dolor, cualquier padecimiento que nosotros tengamos, pues también queremos ser preventivos y este estudio también es de forma preventiva. Eso es importante. Nos adelanta a hechos que pudieran suceder a dos meses, a seis meses y también fortaleciendo nuestro sistema inmune. Con el estudio podemos dar un medicamento especializado para ese sistema inmune que anda bajo, que está alterado, que trae bioquímica alterada, en el sistema pulmonar mejorar, en el sistema digestivo, porque eso nos permite justamente trabajar con cada órgano, con cada sistema, como nosotros queramos, en base a lo que el paciente va también manifestando. Eso a mí me dijo hace poco un médico, dice, los adelantos médicos de estos últimos años, donde resaltan más es en la prevención. La prevención es la base para que tú sepas qué tienes, cómo cuidarte, cómo curarte eventualmente. La prevención es lo que te da el camino a la salud, digamos. Yo creo que lo que tú dices de que si me sirve este sistema ruso para prevenirme, aunque yo no esté enfermo, por decir algo, y me encuentre en algo, y decir, bueno, el estado de tus pulmones está así, el estado, sobre todo ahora con, y tú eres doctora, la cuestión pulmonar, que está como muy de moda por el COVID, que es donde se aloja, o donde causa los tremendos problemas que causa, pues evidentemente ya tener un diagnóstico preciso es importantísimo. Tocamos el tema de la edad, y me dijiste que puede ser desde un niño hasta un anciano. Sí. La pregunta que nos hacemos todos es, ¿cómo es que con un tratamiento único, el paciente puede tener solución a todos los problemas que pueda tener? Hay una explicación para esto, me imagino. Pues justamente que es multidisciplinario en la parte de que evalúa todos los órganos, porque está evaluando algo que los rusos llaman campos de información, que justamente son todos los campos de torsión, que cada célula manifiesta, cada célula tiene, pues sabemos, sus protones, neutrones, atómicamente o molecularmente hablando. Entonces, estos campos de torsión, podemos ver qué tan distorsionados están en la resonancia. Entonces, una vez que también detectamos, podemos tanto prevenir, o sea, anticiparnos al problema, como corregir. Como corregir y solucionar eventualmente. Porque yo le digo a los pacientes muchas veces, bueno, es como si usted me prestara ahorita su memoria USB, y yo la conecto y veo qué información ha tenido. Porque a veces los diagnósticos son increíbles, sale alguna cuestión que les pasó en la infancia, son pacientes ya adultos, y sale información ahí como un antecedente. Y le preguntas ya en la consulta, oiga, ¿tuvo esta infección o tuvo este cuadro? Sí, sí lo tuve, pero ya tiene mucho, de eso ya me curé. Ah, pero sigue saliendo todavía la información. Porque somos, ahora sí que un conjunto de información, de células que se comunican, que todo va interconectado. Entonces, eso es justamente lo que puede llegar a detectar. Por eso es muy interesante la tecnología. La famosa data de alguien o de algo, que tengas una data de todo el mundo, que puedas recorrer en todo esto. Ahora, específicamente en el campo del dolor, que es un campo que todo el mundo pide auxilio, desde el más joven hasta el más joven, de 30 y pico de años, que tiene un problema del nervio asiático, por ejemplo. Y dices, ¿cómo a esa edad? No, sí. Entonces, padecen de dolores, tengo un ahijado que tiene 30 y pico de años y que padece de dolores del nervio asiático hace años. ¿Cómo es posible tan joven que padezca? Entonces, quiere decir que el dolor nos acompaña desde muy temprana edad hasta, evidentemente, a mayor edad, mayor cantidad de dolores. Pero, ¿cómo nos auxilia en este campo tan importante para el dolor? Sí, pues el dolor, como médicos, ha sido siempre un reto, un reto muy grande, porque algo que es muy molesto y 8 de cada 10 pacientes acuden a la consulta por dolor, por temas de dolor. Desde un dolor agudo, que es menos de 6 meses, hasta un dolor crónico, que es más allá de 6 meses. Entonces, justamente nuestros sistemas son capaces de identificar otra vez el origen que está teniendo, por ejemplo, ese dolor tipo siático. Muchos de nuestros pacientes piensan que tratamos únicamente el dolor. ¿Por qué? Porque estos sistemas son muy buenos, así que son de gran apoyo para problemas de dolor. 9 de cada 10 pacientes en nuestras estadísticas, en Rusia, por ejemplo, les va muy bien al paciente que lleva dolor de años, sobre todo dolores crónicos. Porque un dolor agudo lo podemos tratar con algún analgésico, te tromas alguna pastilla. Ya te platicaré que yo traigo un dolor en un hombro, que ni está roto, pero te tienen así, con analgésico, que yo soy enemigo, de tomar cosas, lo dejo, se pasa el dolor y regresa y dice, bueno, hay una inyección que seguimos en las mismas, es decir, no encuentran el fondo del asunto. Sí, probablemente no se ha llegado realmente a estudiar el tejido que está detonando el dolor, porque muchas veces al moverlo duele y pensamos que es al movimiento, que eso es lo que me está generando. Pero no, a lo mejor es algún tendón que está pellizcado, algún nervio, algún músculo y justo desmenuzar todo eso que está en el hombro, pues cómo lo podemos hacer únicamente con un estudio así tan completo como es el sistema ruso. Y una vez identificando la causa, podemos hacer, en este caso, practicar otra de nuestras especialidades, que es una técnica para corrección de la postura y del dolor. ¿Por qué te hablo de esta técnica? Porque al hablar de un problema de hombros, por ejemplo, rodillas, cadera, pisada, todas las articulaciones de apoyo del cuerpo, nos está hablando también de que hay alguna asociación con la columna vertebral, con que el paciente tiene mala postura, camina descuadrado, se lesionó, se golpeó y en algún momento se desalineó, se desajusta el cuerpo. Entonces, esta técnica, en una sola sesión el paciente nota cambios casi inmediatos, por eso muchas veces en la única sesión que se hace la técnica, el paciente puede mejorar hasta un 100%, hasta un 80%, dependiendo obviamente de cada caso, pero porque mejora la postura, corrige todas las vértebras y músculos que intervienen en la posición y la postura del cuerpo y libera todo ese estrés, toda esa tensión que puede haber en los hombros, en las caderas, en las rodillas. Yo tengo la impresión, perdón que me interrumpa doctora, yo tengo la impresión de que desde jóvenes no tenemos una disciplina para las posturas, yo veo jóvenes de 20 y pico, 30 años, jorobados, por ejemplo, que se echan para así y para adelante y tienen una joroba y a esa edad, entonces dices, hay una tendencia a no acomodarse bien, ¿no? Sí, exactamente y muchas veces no es porque quieran, sino porque desde pequeños ya traen alguna información muscular que está degradando o los discos o el cómo pisan, muchos niños cómo vemos que meten los piecitos o hacia afuera o las rodillas, esto es porque desde niños ya o nacieron con algún problema músculo esquelético congénito o durante su niñez o su infancia fueron desarrollando algún problema, aunque la mamá muchas veces les dice párate derechito y les pone libros y muchas cosas, el niño no puede mejorar y avanza y se vuelve adolescente y se vuelve adulto y sigue manteniendo una mala postura, pero es cuando justamente necesitamos aplicar este tipo de estímulos que es totalmente muscular, no se toca la vértebra, no es doloroso en ese sentido y mejoran bastante bien toda lo que es la postura, la columna, el cómo pisan, el cómo andan, el cómo marchan, porque el paso es muy importante. me tocó ver gente por ejemplo que niños que les recomiendan plantillas y a los dos años los niños siguen igual y dicen no, es que tienen que ir a la plantilla con el crecimiento, entonces les tuvieran que cambiar la plantilla, digo, ¿cómo es posible que no encuentren el origen para irse directamente a decir bueno, que va a usar plantilla toda la vida el niño o pisa mal y el niño lo es y practica deportes y todo y no te das cuenta a simple vista, sí, porque una plantilla muchas veces puede funcionar en algunos casos donde realmente era esa la causa pero muchas veces una plantilla hace el papel de una mesa que está coja y ponemos una calza, ¿qué va a pasar? que durante unos días probablemente la mesa esté bien pero después va a estar otra vez con el problema porque la estructura es quien la da la columna vertebral, entonces todo problema de pisada, de dolores osteoarticulares, de articulaciones necesitamos revisar cómo está el estado de la columna vertebral antes de continuar y de pensar en qué es la articulación la que está dañada vamos a ver primero la estructura. Mira, esto doctora es tan extenso como el cuerpo humano pero la televisión es tirana y bueno, nos pide un corte y vamos a seguir platicando así que no te me vayas y vamos a seguir con esto porque está interesantísimo el tema y sobre todo insisto mucho en el tema de salud porque no hay una persona desde jovencito hasta adulto que no le interese estar sano y hacer una vida normal así que no te me vayas y vamos a seguir y a usted no se me vaya de ahí una pausa hasta el próximo domingo que tendremos nuevamente aquí a una experta en salud que nos va a decir de esfera médica sobre todo de este milagro ruso que nos va a acompañar para darnos mejor salud. su me vaya por favor y nos vemos el próximo domingo gracias esfera médica tecnología de punta para tratar el dolor amas presentó amas presentó ¡Gracias!